...considera que tendrían que quitar estos espectaculares, toda vez que ni siquiera son tiempos electorales... Pues ellos lo deciden, pero ya nada de eso ayuda. Si fuese por espectaculares... ...este, yo hubiese levantado, Soche. La última encuesta que vi trae 15 puntos. O sea, y vaya que le han apoyado. También no funcionan los publicistas. Que no les hagan caso. Los publicistas no tienen conocimiento de las pasiones, los sentimientos del pueblo de México. Los que les recomiendan, habla más del cambio climático. Hay una palabra que está muy de moda. La sonoridad. ¿Soloridad? ¿Sonoridad? ¿Soro? ¿Sororidad? ¿Sororidad? Imagínense si yo no lo alcanzo a decir. La resiliencia. La simpatía, ¿cómo le...? Empatía. Y por ahí, ¿no? Y miente. Miente, 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 miente bastante. Di que vas a resolver todos los problemas. Presidente, los aspirantes han dicho que no han hecho estas contrataciones espectaculares. Sin embargo, no han transparentado de dónde viene, de dónde cree que vengan y si ellos tendrían la necesidad o la obligación de decir de dónde está saliendo el dinero para estos anuncios. Pues yo creo que sí, pero hay que ver si ellos dicen que no. Ustedes, búsquenle. ¿Realmente no sale del dinero de las corcholatas estos anuncios espectaculares? Puede ser de ellos o puede ser de sus simpatizantes. Pero búsquenle ustedes. ¿Eso es correcto desde su punto de vista? No, no, no. No es correcto. Hablaban del exsecretario Adán, él es el que más anuncios tiene, por ejemplo. A lo mejor por eso lo están atacándonos en Televisa. Y ahora ustedes, y hay que ver de dónde saca Xocha. Entonces, sí, yo no estoy de acuerdo con el gasto de publicidad.